Facundo, eres seductor. ¿Cómo eres seductor? No es pregunta. Lo estoy afirmando. Ah, gracias. Y tal vez eso es otro que un rasgo de mi padre. Mi padre era un seductor permanente y él se sentía en la amorosa obligación de decirle algo lindo a cualquier mujer, fundamentalmente si no era linda. Cuidado, porque cuando entraste aquí me llenaste de cosas hermosas. En el fondo no soy tan linda. Ah, vos sos muy linda. Además de linda tenés algo que, si no estás eso es interesante, siempre interesante. Se te siente viva. Tenés todo ese condimento. Vinicius Romare decía el samba, el samba brasilero, decía el otro extremo, pero es lo mismo. Él decía, un samba sin tristeza es como una mujer que solamente es bella. Una mujer bella que no es interesante falta algo. ¿Y hay mujeres feas? No, yo las amo de todas maneras. No, ni siquiera tiene que ver con mi gusto. Creo que me gusta la mujer en general. Yo soy así una especie de, soy serenamente promiscuo. Me gustan todas. ¿Nunca te ha gustado el género? ¿El género? ¿Nunca te ha gustado un hombre? No, no, no. Es caso raro, porque un tipo con la cabeza tan abierta y tan diverso. No, no, no. Será que estuve muy ocupado con las mujeres todo el tiempo. Fíjate que ahora que estoy afuera del partido yo sigo en el amor y sigo diciendo cosas, hablamos por teléfono y no, no, sigo. Yo las amo. Es imposible no amarlas. Hasta me acuerdo la primera vez que hice el amor. Fíjate, yo me enamoré de una muchacha. Yo tendría 13 años y tenía una bicicleta porque en un pueblo que repartía telegramas. Yo hice todos los trabajos que vos quieras. Bolear zapatos, vender periódicos, robar. Me gustaba una muchacha como de 19, 20 años que era un pedazo de hembra impresionante. Hoy me acuerdo y todavía me cojo un escalofrío. Me dolía cuando pasaba. Te excitas todavía. Era como que era con una espada de Toledo. Pasaba y me hacía una herida y no me salía. Mi sangre que salía era azul, azul añil. Era una cosa. En Tamayo, un día se lo comentaba en Tamayo. Ese azul, maestro, eso me dejaba en el pecho aquella muchacha. Cuéntame, me decía Tamayo. Cuéntame, por favor. Cien veces se lo que le hizo contar. Y yo la seguía con la bicicleta. Salvo María Félix, nunca vi caminar a una mujer de una manera tan sensual, tan grandiosa. Estaba cruzando un palacio del antiguo Egipto siempre. Parecía que estaba saliendo de la recámara de Claudio. Era una cosa. Y yo venía detrás a la hora de la siesta, todo el pueblo durmiendo. Y ella, no sé por qué venía a esa hora, y yo esperaba a la hora de la siesta para seguirla. En la bicicleta. En el sí, pero yo bajaba. Y veías el movimiento de la cadera, las piernas. No, 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 no. Como esa, salvo. Pero se le acerca a Jennifer López. Pero tampoco es eso, porque a Jennifer López ya casi demasiado. Era, casi te asusta, parece que te va a absorber. Te quedás sin poder frente a esa. Porque me imaginas a Jennifer López de espalda y yo pierdo todo el poder, supongo. Que haría de rodillas, ¿viste? Y cantaría una alabanza. Me recordaste a una cubana. ¿Una qué? Una cubana que lograba parar, poner, descansar una copa. Ah, qué maravilla. En la nalga. Ah, no me digas. En la nalga, Facundo, en la nalga, ¿cómo es posible? Ahora qué fiesta, tomar vino, aposar las botellas en sus nalgas. Ay, Dios, eso es muy lindo. Además, si se está calentando el vino de abajo, pues. Ah. No, bueno, ya. Bueno, y. Y un día duro en la esquina y ella para de golpe. Porque llegamos. No te cuento esto y me excito. Ya no le sigue. Tú te excitas. Y la contigo enfrente. Y acordándome de esto, salgo, voy a salir. Es una bola de fuego voy a hacer. Como tu amiga que está toda encendida por ese tipo que viene de España. La esquina. Ella vivía acá. Cómo te quiero. Ah, qué lindo. Qué delicia verte. Estás caminando, moviendo sus nalgas. Y vaya a saber que nosotros, todo lo que se imagina el hombre cuando ve ese movimiento. Estamos, estás en el pelo del coito. Ella hace que no se entera, pero tiene que sentir eso. Sentís todo eso y subió esa caricia de las nalgas a lo tuyo. Me imaginaba los tomos de la cintura o de los senos. Era nuevo en esto. Tenía 13 años. Entonces, un día dobla y se queda enseguida que dobla y yo corro para seguir viendo la antequente. Y me quedo aquí y me dice, ¡estás siguiendo, cabrón! ¡Me estás siguiendo! ¿Por qué me estás siguiendo? Por tus nalgas. Por tus nalgas. ¿Sabías? ¡No! Sabía. ¿No lo imaginé? Por tus nalgas. No, porque... Pero si lo dije en una inocencia. Ni siquiera quise ser abogado. Es que sí eres tú. Se me escapó así porque no lo podía contener. Fue como una eyaculación verbal. Por tus nalgas. ¿Qué tiene mi nalga? Señora, es lo más lindo que he visto en mi vida. Yo sueño con sus nalgas. Yo estoy diciendo García Márquez, Octavio Paz, amo ante todo su saikud. ¿No? Guafuentes, la elegancia de su estilo. A Márquez, cabrón, me jodiste. Ahora ya no puedo escribir más después de ti. Clarín puede contar un vuelo después de ti. ¿Qué voy a contar ahora? Me sacaste el oficio que amaba. Se lo dije una vez. Se lo dijiste a García Márquez, a García Márquez, a García Márquez. Sí, me plagiaste. Y sabe la historia de esta tarde. Me robaste 100 años de soledad aprovechando que a mí todavía no se me había ocurrido. Me amo y te odio y te envidio. Ese pecado lo voy a llevar hasta la tumba por tu literatura. Yo me había salvado de la envidia. Y otra vez que hay... Una vez hablamos en el aeropuerto de un propietario. Está tan bien ahora. Y me dice, ¿por qué? Y porque me encanta entornar, que me gusta cómo caminás y... ¿De García Márquez? Le digo no, le digo a... Ah, es que brincaste. Sí. Porque García Márquez también, todo es muy sensual, García Márquez, vos lo sabés. Es bellísimo, es seductor. Esa mujer que entra en la oscuridad a buscar a su hombre tanteando otra gama. Por favor. Sí. Y bueno. Y... ¿Y qué pensás? Ay. Pienso muchas cosas, señora. Yo la he tratado con usted. Bueno. Bueno, bueno. Basta de seguirme. Y se va. Se va para su casa. Pero pasó una cosa clave. La tengo que... La habré intrigado. Porque si a mí una muchachita me dice algo así. Es tan cálido eso. Es tan amoroso. Me hubiera intrigado mucho. Oye, espera, siéntate. A ver, ¿qué es esto? Antes de... Llega a la puerta. Y se da vueltas en la esquina y me hace una sonrisa. Hicieron el amor. No. Entonces yo le dije, no se vaya, señora. Yo estaba desesperado por ella. Y vengo con la bicicleta hasta la puerta de la casa. El padre era zapatero. Tenía la zapatería así. Pero había un pasillo que pasaba al costado del taller y la casa estaba atrás. Era casi como una vecindad. De un pueblecito. Y le aporta y le digo, señora. Sí. Ya ella más. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Y por qué te tengo que hacer un favor? Porque solo usted me puede hacer este favor. ¿Y qué favor? No podemos hacer el amor. Pausa de 10, 20 segundos. Que me mandaba al carajo. ¿O qué te dijiste? Llegaba una bofetada y yo creo que la convuví. Y me dice, pasa al pasillo. En el pasillo. El padre agregando su puerto detrás de la otra pared. Se escuchaba el martillo. Yo conocí el amor al ritmo del martillo. Estaba el padre clavándolo. ¿Qué sabes del amor? Y él empieza a contar. Que cambiamos en formación con los mollichitos. Matíamos debajo del puente. Que sentías una cosquilla. Que uno había eyaculado con una cosa muy suave. Y lo llevamos a la casa pensando que se había debilitado mucho. Señora. Pensando que se iba en sangre. Que se iba en semen. Porque era la primera experiencia. Y lo llevamos a la casa. Veíamos fotos de María Félix. Yo se lo conté a María Félix. Y me abrazó y me dijo, quiero mucho. Me dijo, no. Yo esperaba. Yo sabía que alguien me lo iba a contar. Le dije. Embellazarte. Pero yo sabía que alguien me lo iba a contar. Sí. Entonces. Pero tú eres un niño malo. Se baja la camisa. Y me dice, mira, dame la mano. Y me pone la mano en su seno. No, no, así, cabrón. No, así. ¿Sabes? La próxima sensible es esta. Es el pezón. Mira. Aquí. Y me empieza a levantar. La amé. La amo y la amaré. Fue la que me inició en el sexo. Y me enamoré para siempre de las mujeres. Fue ella. Detalle por detalle. Y yo ante mis amigos era... Porque yo no hablaba de esto. Pero ellos sabían. Que cuando ella pasaba y siempre me sonría como diciéndome, te espero en el pasillo. Y yo era como un rey. Y yo era como el bonarca de todo esto. Lo único que arruina el sexo es el matrimonio. Sí, claro. Y sí, el compromiso. Después empezás a hablar de las cuentas, del celular que se rompió. Me llamaron de la escuela. Tu maldito cuñado que siempre se deprime. Hay que ir al cumpleaños. La suegra que está aburrida. Te espera en Nochebuena. Tengo que ir de vacaciones cuando no quiero ir porque quiero ver el mundial en mi casa por televisión. Y esa colorada que no me deja, que cruza la calle. ¿Por qué carajo yo no puedo acercarme? ¿Quién me prohíbe todas estas mujeres en el mundo? No, no. Es muy diferente. Mi madre decía, el matrimonio es el aburrimiento más caro del mundo. Porque habiendo 6.000 millones de personas no podés clavarte en una sola esquina. La vida es muy rica. Por eso hay que ser valientes. Salir de ese ámbito. ¿Soy solo argentino? ¿Soy solo artista? ¿Soy solo un anciano? ¿Soy solo... No, soy todo. Y vivo todo lo que hay. Si yo cuidara mi esquina en Argentina, yo no estaría pasando este momento contigo. Que el momento contigo son siempre de una hermosa intensidad. Y mañana voy a estar en Monterrey. Y después voy a venir a cantar aquí, al teatro. Y voy a ir a Los Cabos a cantar y voy a cantar y a excitar a la gente espiritualmente en Mexicali, en Tijuana, donde vaya, en Nueva York. En ese mundo tan grande, que hay tantas cosas, yo quiero morir en ese mundo, quiero morir en medio. Mi madre decía, espero que cuando llegue la muerte me encuentre totalmente viva. No, no quiero en medio morir en medio. No, me voy entero. Yo hoy te veo más vivo. Sí. Y bueno, vivo estás. Pero hace dos años, quizá aburrido. Dos años. Quizá cansado. Empezaba a estar mal y no sabía. No sabía lo que estaba pasando. ¿Qué te hacía estar mal la reciente vez que nos vimos? Me di cuenta en Estados Unidos, en noviembre. Andaba de gira octubre, noviembre. Hace menos de un año empecé a... En un momento me quedé muy impresionado. Perdía mucha sangre por todos lados. Estaba explotando todo. Me levanto y sangre en la sábana, en el baño. Estaba explotando. Y pensé, sentí, y dije, ah, caramba. Me acordé de una amiga mía que amo. Y de mi ejado, y la llamé por teléfono. Y dije, hola, los quiero mucho. Estaba seguro que me iba allá. Y después terminé la gira de milagro, fui a Buenos Aires. Estuve ahí internado unos días. Me dijeron, cabral, esto es serio. Digo, ¿qué es esto? Entonces, cuéntenme, yo soy neófito en la medicina. Cuéntenme claramente qué es. Bueno, sí, esto, sí, esto, y esto. Y, ¿me puedo morir? Sí, claro, seguro. Entonces, vamos a intentar a ver si podemos frenar un poco esto. Y la pasé bien. ¿Sabes por qué? Yo no le tengo miedo a esto. Porque yo viví. Yo no puedo morir hoy. ¿Sabes lo grave? Morir sin haber vivido. Yo seguí siempre a mi sueño. Y a mí sueño, a los sueños del sueño. Entonces, yo puedo irme. Yo se lo dije una vez al Saibaba. Yo me puedo morir porque yo he vivido. Y me abrazó. Fue la primera vez que tuve cáncer. Y me dice, no le tenés miedo a la muerte. Digo, para nada, me excita esa señora. ¿Cuántas veces has tenido cáncer? No sé, muchas. Testículos, columna, uno encapsulado en la cabeza desde que tuve dos. ¿Qué es ese? Ese ahí sigue, ese tumor. ¿Eh? Ese tumor ahí sigue en tu cabeza. Sí, está. No sé. Se quedó quieto. Se hicimos un pacto. Está quieto. Sí. Pero yo a veces, como una gentileza, porque me habita, tal vez se cree que yo, que este es su cuerpo, que es su casa. Entonces, a veces escribo un plural. Porque los dos estamos. Yo lo respeto. Yo no vengo. Yo no compro. Yo no cambio. Yo no estorbo. Yo no presto. Yo no escondo. Y por eso soy feliz. Sí, señor. ¿Qué tal Fernanda? En imagen. En un momento regresamos. Gira el gozo. ¿Qué tal? ¿Qué tal?